¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué más? Más cerca. Déjame, fix my lip. Entonces, ¿lo quieres en español o en inglés? ¿En español? Claro, porque en inglés... No, español, no. En español, sí. Entonces, estamos en la casa de Germán y Gabriela Colmenares, después de haber subido la montaña... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la montaña? La quebrada de las delicias. La quebrada de las delicias. Y queda muy cerca de la casa de ellos. Es lindísimo y tenía como seis caídas de agua. Fuimos con los niños y fue maravilloso. Tres cascadas. Tres cascadas. Tres cascadas. Ártemis se cayó al inicio, pero consiguió escalar valientemente en sandalias. Tres cascadas. Sí. Ya. Y Lupe también. ¿Y Lupe también se cayó? Lupe, no. Lupe es la primera. Lupe es la primera. Lupe es la primera. Ella hizo cinco caminadas. Era el guía. Sí. Bueno, digamos de verdad que no. ¿Quién quiere chocolate? ¿Y quién quiere café? Café, perdón. Chocolate. Listo. Bueno, este es chocolate. Ah, bueno. Tinto. No, no le vas a salir. No, porque los pide comida. Entonces, dos y dos. Listo. No, ¿qué tú piensas que vuelve el carro? Mi Germán y Gabriela nos han invitado a un maravilloso desayuno. Desayuno. Sobre todo, maravilloso. Estamos muy complacidos de estar aquí donde Gaby con la visita de Sergio, Clemencita y París. ¿Chocolata? ¿Quién puede dar chocolate tú? Artemis. Gracias. Con la visita de la familia Turner, se ha fallado. Se ha fallado. No, no, no.